Hola muy buenas a todos, bienvenidos a todos a mi canal estamos aquí con Dark Souls 2 y bueno vamos a continuar por lo que habíamos dejado, habíamos dicho que en este episodio íbamos a ir por allá donde está el caminito delante para la siguiente zona pero se me había olvidado que nos falta un boss en el castillo, el del águila, no sé si os acordáis del anterior episodio, así que voy a subirme la destreza al 15 el aguante, bueno voy a subir un poquito más, el pico, uy es verdad el peso, lo deberíamos hacer subir porque nos van a dar a un equipo y lo deberíamos subir al 10 al menos, aún tenemos para subirnos un poco más, el aprendizaje nos lo subiremos más tarde para aprender hechizos, pero ahora no hace falta el aguante, yo creo que así ya vamos bien vale, vale pues ya está, vámonos ahora a viajar, a ver donde nos conviene ir para el boss ese ver aquí no, si, por cierto para el boss que vamos a hacer ahora, se puede matar sin ayuda vale, pero es que tiene una manera para matarlo más fácilmente que se necesitan al menos dos personas cuantas marcas hay aquí no, para invocar a gente si invocamos a estos tíos ya Zaget vamos a invocar a estos con uno basta pero con uno ya basta sígueme sí, sí, sí hostia, por qué zona era tío no bueno, vamos a matar a estos mira por aquí, por aquí sígueme, sígueme, que me he equivocado de zona me he equivocado de zona y no quiero liarla ah, hostia, es verdad, ahora que estamos ya aquí ya me puedo quitar el casco este y ponerme este vamos rápido por aquí me han dado un objeto encárgate tú de esos y ahora vengo yo espero que crea que estoy con él, ¿sabes qué? no le he abandonado llevo el solado hueco vale, ¿hay alguno más? si, 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 no, tranquilo hostia, macho puta ballesta que tiene este, ¿no? no, tal vez final, sí que conseguimos una ballesta pero no la hemos probado deberíamos de comprarnos algunas flechas vamos a ir por aquí por aquí, por aquí, bonito bueno, que vas a ayudar tú para este boss no sé si es que este es el mejor escudo que tengo porque para el boss este sí que necesito un escudito 90 sí por ahora es el que tengo ahora nos van a dar otro escudo mejor después de vencer a este boss sí, ¿no? ya está aquí podemos invocar a Johan bueno, Johan no mira, aquí hay algún objeto vale bueno, Snake me ayudas tú, ¿no? bueno vamos a ver la introducción del boss vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahora él se tiene que ir a las ballestas, mientras yo... Ves, 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 ves. ¿Pero quieres ir tú a las ballestas? Yo creo que este no sabe cómo se hace. Este tío... ¡Hala! Una ballesta menos, es que es la hostia. Vale, os cuento qué ha pasado. Esto es lo que había que hacer, ¿vale? Pero se supone que él, ya que yo me lo tanqueo, ya que me hace el focus a mí, que lo hiciera él. Pero lo gracioso ha sido que me he ido yo corriendo y al disparar, pues me lo he cargado a mi compañero. Bueno, lo lamento mucho por él, me lo he cargado, pero bueno, al menos me ha servido de distracción. Y bueno, pues nada, eso chicos, me lo he cargado así. Vale, ahora... Dios, ha sido demasiado gracioso. Pobre dico. A ver... Y por eso, esa es la manera que tenía el boss. O sea, realmente si no sería más... Pero es que habéis visto, con dos o tres flechazos es que te lo cargas, pero sí o sí. Vale, si vamos ahí delante al nido. Nos llevan a otra zona, que iremos más adelante. Ahí creo que hay un objeto, no estoy seguro. Gigante. ¿Cómo va? Gigante, pero agujero delante. Vale, pues nada. Vamos ahora a conseguir el tier y luego venimos por aquí. Vale. Acabemos aquí. Con cuidado. Y ahí está. Aquí ya está. A ver qué nos dice primero. El mensaje. Bueno, da igual. Espada de Dangleic. Escudo de Dangleic. Maya. Cuanteletas. O sea, el tier, que es el tier que vamos a llevar ahora mismo. Que va a ser más poderoso que consigamos en un tiempo. Y la espada la usaremos más adelante porque necesitaremos fuerza. Ahora vamos a verlo. La espada creo que es esta. No, esta es la espada bastarda. Esta es la espada de Dangleic. Veis como nos mejora incluso más que esta hasta que está mejorada. Pero necesitamos 20 de estrés o 25 de fuerza. O sea, hasta dentro de un tiempo no la vamos a utilizar. Llevaremos esta que es la más potente, como podéis ver por ahora. Aunque esta tampoco lleva mucho. Incluso nos mejora cosillas. La espada bastarda. Bueno. El escudo de Dangleic, como podéis ver aquí. Nos sube el peso. Agar y golpear. A ver un momento. El nivel de daño de físico infligido. Ah, pero no vamos a pegar con el escudo. Y bueno. Realmente es mejor que el escudo que tenemos. Vamos a ver actualmente este. Bueno, espérate. Estamos viendo esto. Sí, es mejor. Lo vamos a llevar ya puesto. Realmente. Porque el peso tampoco es que como nos lo hemos subido. Ah, vale. No lo podemos utilizar un poco. Nos falta uno de fuerza. Pero bueno. Lo vamos a subir ahora a la fuerza que necesitamos. Y vamos a conseguir un anillo más. Que aumenta el ataque físico. Anillo de filos. Que el cual llevaremos durante un tiempo. Vale. Ahora vamos a caer con cuidado. Epa. Vamos a pasar de estos monigotes. Tito, 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 tito. Uy. No estoy contigo. No estoy contigo. Ah, vale. Que esto no nos hemos cargado antes. Se han quedado aquí. ¿Queréis fiesta? Pues coge todo esto, hombre. ¿Quién otro más? Hombre. Coge esta, hombre. Clup, clup. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Y tot, y tot, y tot. Aquí había un mensaje. Se ha ido. No sé si era para hacer PvP. Que quería luchar o qué. Y ahora lo que haremos. Restorzado. Esto. No se puede ya. Reventar. Y esta ha sido la ballesta de la victoria. La cual también ha hecho que matemos sin querer a un aliado. Pero bueno. Snake. Que sepas que te llevaré en el alma. Espero no encontrarme contigo en la aventura. ¿Cómo? Objeto se necesita adelante. Se necesita un objeto para el gigante de C. Hostias. Lástima. No ha pasado nada. No voy a apuntar. Porque la verdad es que no sé si más adelante necesitaremos eso. O algún objeto o algo para esto. O sea, esto. No lo había. No lo había visto nunca. Ahí va. Otro frasco. Frasco, ¿sabes? Frasco. No sabía yo. Y hay varios gigantes de estos a lo mejor. Lástima. No ha pasado nada. A lo mejor hacemos algo y podemos luchar contra él. Porque esto es una buena zona de lucha. No tengo ni idea. La verdad es que lo veremos más adelante. Y bueno, leer mensaje. A ver qué pasa. Leer mensaje. Mensaje. Examinar. Nos cogen. Y nos vamos a ir ahora a un castillo. Que realmente es mejor no avanzar por ahí. O sea, si fuera prima es que jugamos seguramente diríamos. Ah, pues es por aquí. Vamos a jugárnosla. Y entonces la cagaríamos. No, pero realmente con el poder que tenemos podemos seguir por aquí. Pero es mejor coger y esperar. Ir más adelante. Ahí tenemos a un bicho. Hostia, pero ahora que estamos aquí. Ah, no. Pero es que si bajamos ya no podemos subir. No, no nos conviene. Hombre, podríamos... No, no. Ya, ya iremos más adelante. Vamos a encender la hoguera. Y nos piramos. A ver. No podemos acabar alguna que ello. La caja de objetos. Tenemos algo en la caja. No. Vale, pues viajar. Ahora vamos a Majula. Y vamos de camino porque tenemos tiempo a la siguiente zona. Y así la vislumbramos y abrimos la hoguera para el siguiente episodio. Vamos a subir más niveles. Necesitamos... Buah, ¿qué necesitamos para eso? ¿Fuerza de 17 era? Tengo ni la más remota idea. O sea, ahora no... Ahora no caigo, pero... Cancelar su nivel, sí. Vamos a mirar un poco un momento el equipo. Para el escudo este. 16 de fuerza. Necesitamos 16 de fuerza. Y para la espada de Dangleic necesitamos 20 de destreza y 25 de fuerza. Vale. Subir nivel. Y ahora tenemos que concentraros un poco en subir eso. Son 20 y 25, o sea... 20 y 25. Va a ser difícil coger y subir los 25 así de pam. Ostras, claro. Buah. Mira, esperad. Es que no hemos tenido en cuenta esto. Ahora vais a ver. El equipo que hemos conseguido nuevo. Vale. De yermo no hemos conseguido, así que mantenemos este. Vaya de... Es que mirad lo que nos sube, eh. De defensa. Sube una barbaridad. Ya es que ahora para la siguiente zona vais a ver que sí que lo necesitamos. Pero nos sube un montón la carga. Como podéis estar viendo ahora. Nos sube a 78. Así que a lo mejor el escudo es mejor por ahora bajarnos un poco de peso. Es que son 6 de peso, eh. Son 6. Así... Así... Podemos seguir rodando con normalidad. Vale. Ahora ya sí que sí. Eh... Lo voy a subir al 20. Y hasta 17. Creo que lo voy a dejar así. Sí, ¿no? Vale. Pues ya está. Ahora vamos a la siguiente zona. Si vamos ahora a la casa del tío este, estará y nos dirá cositas. Pero realmente por ahora pasamos porque tampoco es que nos vaya a decir nada del otro mundo. Así que vamos ya a la siguiente zona. Que tenemos que ir. Zona de Leo y de Almas. Que bastante silenciosa está este... Esta zona, pero... Vamos por aquí. Tito, 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 tito. Ay, mira, aquí hay un cofre. Para arma... Para arma carmesis. Vale. Aquí abrimos la puerta. Por ahí arriba se cierra. Vamos a coger el objeto este. Almano muerto perdido y espada de ladrón rota. Gigante delante. Sí. La verdad es que está cojona, ¿eh? En el vio duro delante. Vista magnífica delante y tú. Yo ya estás ahí, ahí. Debida a golpear. Todo lo que la llama de Heide. Y ahí veis como... En plan... Hostias. Tenemos que enfrentarnos a eso. Pues sí, chicos. Ya nos toca algo más de dificultad. Y ahí tenemos nuestra torcha. ¿Queréis que nos enfrentamos a uno para que veáis un poco como es? Os dan 400 almas. Esto ya es bastante, ¿eh? Habéis visto que tampoco es que sea... ...gran cosa. Ahora este sí, este ya es distinto. Voy a coger objeto. Voy a coger objeto. Polvo de hueso sublime. Ya vamos a conseguir objetito este. Alma de soldado anónimo y efigio humana. Pues me parece, chicos, que vamos a dejar aquí al episodio. Porque allá adelante, donde está esa torrecita que veis ahí, ahí está el siguiente boss. Qué bonita la torre, ¿eh? Ahí está el siguiente. Bueno, vamos a matar a... Bueno, tengo que tomar esto. Vale, hasta luego. Ahí ya está el siguiente boss, que explicaremos luego... Ahí se nos abre esto. Que lo explicaremos en el siguiente nivel. Y luego en el castillito ese también hay otro boss, pero me parece que se nos va a reventar un poco el culo. Así que iremos más adelante. Aunque... Lo podríamos hacer. Bueno, con ayuda, pero... Sería era adelantarnos mucho, ¿no? Bueno, pero limpiaríamos toda esta zona. Bueno, ya veremos en el siguiente episodio. Vamos a coger esto. Talismán de Joid. Eso creo que es para... Aumentar la suerte durante un tiempo. Tirito, tirito, aquí muerto gente. Pero vamos, realmente con lo que llevamos y con lo que hemos entrenado, vamos de sobra para esta zona. Así que nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao. Chau.